Estos personajes parece que evolucionan un poquito dentro de la saga. En tu caso, pues ya la vimos en la segunda, que se establecía en la casa, pero ahora va a buscar un... Yo creo que el de Loles, y es de agradecer por guión, es uno de los personajes que más ha crecido en esta entrega. Sí, porque vamos a ir ahora ya, que tenga novio y todo... O sea, que abra esa faceta, lo llevamos diciendo en todas las entrevistas, que de verdad se conceda una trama importante al tramo de edad de los abuelos, es una maravilla. Es buenísimo. Y sobre todo en una peli familiar, que la ven tanta gente y que llega a tantos, digamos, estratos de edad, me parece fantástico. A mí también, me ha parecido. Ya no sé hablar de tantas entrevistas de estratos. Y en cambio, en el tuyo, Toni, o sea, en el tuyo, también parece que está más asentada como aparentemente la que maneja la situación. Pero porque es así. Yo sí creo que es verdad que ellos ya han aprendido a... Ella a delegar y él a asumir responsabilidades respecto a los hijos, pero la logística familiar la planea ella. Y va siempre por delante de él. Cuando dice el novio en casa, déjalos que estén en casa, déjalos, porque lo otro va a ser peor y efectivamente lo otro es peor. Luego, cuando hablábamos de... Bueno, hay tópicos en la peli, pero se rompen muchos tópicos porque la relación suegra-nuera es maravillosa. Y normalmente el nombre suegra, ya el nombre te provoca un rechazo en esa figura, en la familia. Entonces, a mí nuestra película me gusta porque, aunque yo tengo muy claro que el personaje de la madre está, es como un poco una guía repartiendo ahí las otras tramas, si que se ve la importancia que tiene esa figura ordenando la familia. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta también. Milagros tiene ahí a su hija putativa, que es la que querría haber tenido, y la admira tanto, al hijo no, porque a los dos hijos le ha costado mucho criarlos porque han sido como el padre. Y entonces ya los ha despreciado bastante desde pequeños. Pero en Marisa ella ve la hija que no ha tenido y, sobre todo, la base principal de esa familia. Ella sí que es el timón, ¿sabes? Y la valora, y es súper bonito de ver. Muchísimo. La valora mucho y luego, aparte de que siempre sabe que es su cómplice. Marisa es cómplice de Milagros y Milagros lo sabe y entonces, bueno, por eso se aprovecha también de la familia, porque ella quiere estar ahí. Y al entrar ya, y ahora, cuando vio que venía su padre, se puso un poco como nerviosa. A ver si me van a quitar el lugar de mí, que tengo yo ahora, que me he ganado. Pero no, luego ya ve que todo, bueno, que se transforma, sin hacer spoiler, en algo muy bonito. Y tú dices varias veces que tu marido, Santiago Segurano, es un niño más. Sí, un poco, sí. Que es un poco. O sea, pero le intenta, ¿eh? Porque aquí sí que este padre, desde la primera a la tercera, es un hombre que quiere hacer las cosas bien, que se ocupa de sus hijos, pero que hay días que dices, es que parece un hijo más, es que parece que me tengo que ocupar también de los líos, las meteduras de pata que haces tú. Esto en España pasa mucho, ¿no? Sí, en España. Esto en España pasa mucho. Oye, ¿dónde radica el éxito de esta saga? ¿En los guiones? ¿Os deja improvisar algo Santiago? ¿Lo tiene todo un medio muy calculado? Y os dice, no, hasta aquí no subáis más, no bajéis más. No te creas que improvisamos. Tenemos ensayos, y ahí en esos ensayos sí hay la posibilidad de, oye, y esto, y esto, mejoramos, y esto, tal, pero Santiago es una cabeza que lo tiene muy claro. Y da las pautas muy claras y muy concisas y te ayuda, ¿eh? A mí me gusta mucho hacerle caso. A mí también. Porque él tiene, yo creo que en la cabeza ya él tiene el montaje. Sí, yo siempre le digo, no, no, lo que tú digas, porque siempre es mejor lo que tú digas a lo que yo piense. Sí, pues me viene bien, me viene muy bien. Además, yo soy muy obediente, a mí me gusta que me dirijan, me encanta que me dirijan, porque siempre los directores, las direcciones, ven otra cosa que no. Claro, esa mirada de fuera, a mí también me gusta, yo como actriz, me gusta tener un director que me va guiando. Y Santiago es muy bueno, ¿eh? Porque luego lo ves y dices, madre mía, es que era esto, esto era lo que había que contar. Y a mí me parece que el público infantil, pese a que a veces es como despreciado, como que les vale cualquier tontería, es el público más exigente que hay. Sí. Tú a un niño le pones una película que si no capta su atención, se levanta y se va, te habla, te molesta y ya está. Te pide el teléfono, se quiere entretener, vámonos, ya está. Y dices, uff, nada. Yo creo que se sienten identificados. Sí. Y eso es una clave. Ese es un éxito, porque es una película familiar completamente. Porque tú vas con tus niños y dices, bueno, me voy a tragar una película de niños, pero es que eres la primera que estás ahí. Te lo pasas bomba. Así. Pero precisamente por eso que si hay algo que le diferencia de otras películas españolas, familiares, que han intentado acercarse a este modelo, y que sin embargo no tienen este toque. Mira, no lo sé, ahí están Marta González de Vega y Santiago Segura, que han dado con una tecla que quizá tiene que ver con no tratar a los niños como que no se enteran. Sí. Sino que los personajes de los niños idean sus estrategias, se cuentan las cosas entre ellos, hay cosas que no cuentan a los padres, o sea, que son niños pensantes. Y creo que los chavales se sienten identificados, aparte de la cosa generacional. Mucho mejor que la palabra estratos. Lo generacional es que, fíjate, desde la pequeña hasta Martina, que ya tiene los problemas de empezar a ligar, los padres, los abuelos, o sea, que hay algo donde toda la familia se identifica. ¿Y cómo les habéis visto crecer a los chicos a lo largo de estos años? ¿Se han vuelto mejores intérpretes? ¿Se han vuelto más, no sé? Ah, no, son buenísimos actores. Sí, buenísimos, buenísimos. Y es que son buenos niños, ¿eh? Sí, me encanta trabajar con ellos, porque yo lo he dicho otras veces, desde la 2, que cuando entré en la 2, digo, pues te digo una cosa, que trabajan mejor que algunos adultos, ¿eh? Son mucho más profesionales, obecientes, disciplinados, luego muy cariñosos, entre ellos hay mucho cariño, se quieren mucho, son muy amigos, entre ellos mismos, luego a mí es que me tratan como si fuera su abuela de verdad, entonces recibo ese cariño de abuela, abuelita de verdad, y me hacen caso, les digo, eh, están ahí todos pendientes, sí, y me miran, y no sé cuántos, y me dicen, ¿qué hay que hacer? Pues esto, quiero que hagamos esto de aquí a aquí, y todos son muy obedientes, y muy cariñosos. O sea, si de repente a uno de los niños no le está saliendo la escena, ves a los demás ayudando, como, espérate, Lunita, que ayuda a todos, calma de repente pendiente de su hermana, es súper bonito verles trabajar, es digno de aprender, como el ambiente que crea trabajo con los niños. Bueno, y aparte cuando ponen motor y no sé qué, están, niños, concentración, y se concentran, están buenos. Muy bien, pues se me ha acabado el tiempo. Bueno. Esas expectativas que tengáis, no sé qué... Que vaya muy bien, que la gente vaya al cine. Sí, que vaya al cine y que se lo van a pasar muy bien. Y que cumplamos esas expectativas que tiene la gente, que ya le gustan la primera y la segunda. Sí, pues eso, que disfruten también la tercera. Que no hay nada a lo que pido yo, antes que no pido, ¿sabes? Navidad es en julio. Ja, ja, ja.